Bueno, estamos viviendo y acatando la medida nacional de Setera. En el caso provincial, estamos prácticamente todos los gremios locales haciendo este acto solidario y de apoyo, bueno, y repudio y rechazo a lo que es la represión en la provincia de Chubut. Hay reiteradas oportunidades, en el caso particular, esto ya de que estuvo detenido el secretario general del gremio. Estamos en una instancia política gremial que tenemos que erradicar esto, de que nos han sometido a esto de no criminalizar la protesta según el modelo social que está planteando el gobierno nacional. ¿Cómo toman lo sucedido en Chubut? ¿Una embestida hacia los trabajadores? ¿Hacia el gremialismo? Bueno, ahí repito que hay un modelo político del país que ha intentado no solamente con el ajuste económico, sino también con la estigmatización del gremialismo y fundamentalmente el derecho a la protesta y el derecho a la huelga. En estos casos de meses de deuda de los salarios, parece ser que es más indignante lo que está ocurriendo de que hay un acto represivo en vez de haber un acto de solución a los problemas, porque no creo que se pueda plantear con una medida así de acción policial a lo que es una necesidad fundamental de cobrar lo que se ha trabajado. ¿Cuál es el acompañamiento en la provincia a esta medida de fuerza? Hasta esta hora del día tenemos un buen acatamiento, no solamente en la capital, sino en el interior de la provincia y creo que se va a sumar y aumentar todos los turnos que siguen.